Bueno, mi emprendimiento se llama Visu, visu.com. Este es un marketplace, es una plataforma creada para conectar a las pequeñas y medianas empresas, adoptando la tecnología y que se incorporen a lo que es el Comercial Estránico. Nosotros no solamente les prestamos la plataforma, sino que también tratamos de asesorarlos, de responder todas sus consultas y de lo que no sabemos, conectarlos con quien realmente los puede apoyar. Partimos haciendo todas las charlas de concurso que son buenísimos. Después llegamos al Direcom y la verdad es que encontrarte como un área de género, entonces encuentras, no sé si es como son, acorde a como tú estás pensando y que están todos en la misma y que todos se apoyan y que en realidad te ves en los eventos y la gente del Direcom te va presentando gente, mira te quiero presentar este, te voy a incorporar este otro, te voy a incorporar este grupo, entonces eso se agradece porque no solamente la experiencia de haber viajado en Vietnam o Argentina o en las misiones que no hemos ganado, sino que además la gente que va en las misiones también es una experiencia, también es una experiencia enriquecedora para ti, para ti, para tu empresa, para lo que tú objetivos y bajen caminando.